Y luego al respecto de Koundé, decía Eduardo Inda que si bien es cierto que el jugador efectivamente está en la lista de, bueno no voy a decir de futuribles del Real Madrid, pero sí que es un jugador que bueno pues ha despertado, como ya sabéis, el interés del equipo blanco en los últimos, yo diría que meses más que semanas, lo cierto también es que el Sevilla ya se preparó para una posible salida del internacional francés y parece según Eduardo Inda que el equipo sevillano se atiene a la cláusula de rescisión que vuela alrededor de los 60, 70, 80 millones de euros, por ahí va a estar la cosa, porque si bien es cierto que la cláusula dice una cosa, luego es verdad también que si el precio es lo suficientemente atractivo, el Sevilla en un momento dado pues podría flexibilizar su postura porque evidentemente lo importante es llegar a un acuerdo, daos cuenta que para el Sevilla 60, 70, 80 o incluso 90 kilos, no creo que se llega tanto, por un jugador vendido lógicamente a nivel de cuentas pues le hace prácticamente todo el año, es una venta muy buena para pagar salarios lógicamente, para pagar otros gastos y lógicamente ellos están abiertos y saben perfectamente y son conscientes de que día, antes o después, tarde o temprano un jugador como Jules Koundé va a querer salir del Sevilla para ir a un equipo grande, él mismo ya lo dijo este verano, ¿no? aludiendo a la posibilidad de que quizá este sea el verano en el que tiene que salir y que ha llegado efectivamente el momento de salir, ¿no? pero bueno, yo creo que todo está por ver, el Real Madrid también tiene que decidirse a ver si le quiere dar la oportunidad a Víctor Chus o a Vallejo o fichar por el contrario a otro central, esta mañana también estaban hablando de Roger Ibáñez, el central de la Roma como posible jugador que pudiera llegar también a las filas del Real Madrid, aunque yo eso personalmente lo veo un poco más complicado, así que bueno, no sé, la verdad es que el Real Madrid tiene bastantes opciones de cara a, bueno, pues formar su grupo de centrales, pero yo creo que un cuarto central sí que va a llegar de una forma o de otra, bien sea porque le den la oportunidad a Vallejo, a Chus o a, no lo sé Jules Koundé o Roger Ibáñez, veremos a ver en qué termina.